Bueno, saludos para todos los amigos de aquí de este canal de YouTube. Este video está motivado especialmente para las personas de Colombia. Está dedicado para los ciudadanos colombianos mayores de 18 años que vamos a tener pronto, el próximo 13 de marzo, la oportunidad de elegir el Congreso de la República, además de escoger a los candidatos presidenciales de las coaliciones que se han presentado para estas próximas elecciones. Es importante participar en la elección de Congreso porque digamos que en el Congreso de la República, que se compone de Senado con 108 senadores y Cámara de Representantes con 172 representantes a la Cámara, valga las redundancias, es donde se toman importantísimas decisiones para el país. Acordémonos que el Congreso de la República es el máximo organismo de lo que se conoce como el Poder Legislativo, que es uno de los tres poderes, además del Ejecutivo, que sería Presidencia, Ministros y demás en el marco nacional, y el Poder Judicial, que serían las altas cortes y los jueces, que sería el tercer poder, como ya dije hace un segundito. En ese sentido, digamos que la elección del 13 de marzo es de gran importancia porque se elige uno de los tres poderes fundamentales, pero del cual también dependen los otros dos. O sea, hay una interdependencia y una relación muy fuerte con el Congreso de la República en especial porque como funciones del Congreso de la República está, primero, proponer, discutir y aprobar las leyes del país. Creo que es un punto muy importante, es donde se toman todas las decisiones legislativas, las nuevas leyes, donde se pueden incluso hacer modificaciones constitucionales, si hay una mayoría significativa, donde se pueden hacer reformas a la justicia, reformas al Poder Ejecutivo también. Entonces, en ese sentido, digamos que allá hay un factor importante de decisión. También en el Congreso se decide el presupuesto nacional, es el presupuesto del Poder Ejecutivo, ya que es lo que va a ejecutar el gobierno en términos de presupuesto. O sea, obviamente es una decisión macro donde, digamos, se destinan los dineros de la salud, de la educación, de la defensa nacional, de la justicia también, de los recursos para el agro, los recursos para la minería, los recursos para, bueno, todos los elementos o todos los estamentos económicos, sociales, culturales del país, el Ministerio de Cultura también, el presupuesto para cultura estaría también ahí metido. Entonces, digamos que allí se toma esa decisión, que es lo que básicamente el país se va a gastar a nivel de Estado en la vigencia siguiente. Casi siempre se define hacia el final del año el presupuesto nacional y después hay unas discusiones a partir, pues, por lo general, de una propuesta de presupuesto que presenta el gobierno. O sea, el presidente, especialmente con el ministro de Hacienda, hace una propuesta de presupuesto que se discute y que se define en el Congreso, tanto en Cámara de Representantes como en Senado. Y por el otro lado, tengo entendido que también se definen ahí cargos del Poder Judicial. Por ejemplo, los cargos de fiscal, contralor, procurador y defensor del pueblo pasan por el Congreso y creo que se definen en el Congreso. También se definen ahí o se deciden los altos cargos de los magistrados a las Cortes, Corte Suprema, Corte Constitucional y demás. Entonces, en ese sentido, digamos que también se determina ahí esa vía legal, esa vía jurídica del país específicamente. Entonces, digamos que es de vital importancia esa elección. Por otro lado, bueno, hay que decir que el Congreso, como ya lo decía, está compuesto de Senado y Cámara. La diferencia, pues es que digamos que el Senado estaría como por encima en términos de poder político de la Cámara, de representantes. Está compuesto por 108 senadores, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, por 172 representantes a la Cámara, aunque creo que van a aumentar con las curules para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Esos 108 representantes a la Cámara, creo que allí hay una circunscripción especial indígena, perdón, 108 senadores, hay uno de circunscripción especial indígena, o sea, hay un indígena para Senado, y dos representantes a la Cámara para la circunscripción indígena y dos para las comunidades afrodescendientes o afrocolombianas. Eso es, digamos, también algo que se va a elegir el próximo 13 de marzo. Entonces, digamos que es vital esa composición. Diferencia entre Senado y Cámara también es que el Senado es de circunscripción nacional, o sea, todo el país vota por los mismos senadores. Entonces, X senador es elegido por los votos de las diferentes regiones o los diferentes departamentos, mientras que en la Cámara de Representantes los representantes representan a su región, a su departamento, o al distrito capital, o sea, a Bogotá, que es, digamos, una circunscripción especial. Esa, digamos, es una diferencia fundamental. Entonces, el representante a la Cámara, pues, se define, por ejemplo, para el Valle del Cauca o para el Cauca o para Nariño, para Chocó, para Antioquia, para Meta, para los diferentes departamentos o para Bogotá, en el caso del distrito capital, mientras que los senadores recogen votos de todo el país y así son elegidos como senadores de la República. En la próxima elección, en la próxima elección vamos a tener varios tarjetones. Tarjetones son los papelitos impresos que entrega la registraduría y que, pues, sirven para uno poder asentar su voto. Tengo entendido que va a haber al menos tres tarjetones, aunque seguramente va a haber uno cuarto y uno quinto. Me explico. Los tres tarjetones generales son el de Senado de la República, que ese va a ser el mismo para todo el país, el de representantes a la Cámara, que varía según la región, porque, pues, cada región va a tener sus propios candidatos, va a tener su propia circunscripción, va a tener incluso movimientos políticos independientes. Entonces, en ese sentido, pues, va a tener una diferencia. Y va a haber uno especial o varios especiales, pero es un tercero, que es para la elección de los candidatos a presidencia de la República por las tres coaliciones que están inscritas en esta elección, sea Pacto Histórico, Centro Esperanza y los de Por Colombia. No me acuerdo ahora exactamente el nombre. Entonces, cuando uno llega a la casilla, uno debe recibir dos tarjetones inicialmente, el de Senado de la República, y el de Cámara de Representantes. Insisto, Senado es general, nacional, el otro es por cada región, por cada departamento, por cada o por la capital. Y se debe solicitar, tengo entendido, se debe solicitar a los jurados el tarjetón de la elección de los candidatos a presidencia, por cada una de las coaliciones. Tengo entendido que solamente se puede votar por una coalición. Si entonces usted dice, no, yo voy a votar por esta coalición, entonces quiero un tarjetón de esta coalición, y entonces ahí asientan su voto, tanto para los Senado, Cámara, y las coaliciones, pues los candidatos de las coaliciones. Por otro lado, debe haber dos tarjetones más que se tienen que solicitar o lo deben solicitar las personas que se consideran miembros de las comunidades. Tengo entendido que debe haber uno para comunidades indígenas y debe haber uno para las comunidades afro. Esas se deben solicitar especialmente. Lo que no tengo claro es que si uno puede votar por las dos primeras más las otras, las de comunidades indígenas o afro, o solamente uno dice, no, quiero la de comunidades afro, quiero la de comunidades indígenas, y no lleva la de Cámara de Representantes o no lleva la de Senado. Entonces, en ese sentido, digamos que allí habría que averiguar muy bien, pero la cuestión es que sí se deben solicitar esos tarjetones que son adicionales, digámoslo así, o que son de las otras coaliciones. Y hay otro tarjetón también que está en discusión ahora, o por lo menos una solicitud de una elección que se aplace, la de los senadores o los congresistas que irían por la ley de víctimas o como víctimas, representantes de las víctimas del conflicto armado colombiano, que hasta donde tuve entendido hace poco iban a pedir que aplazaran esa elección porque no han tenido los recursos que tiene que girar el Estado ni el tiempo para hacer sus campañas respectivas en sus comunidades. Pero bueno, eso sería como básicamente el asunto. En cuanto a los tarjetones, hay dos tipos de lista, dos tipos de lista, una que se conoce como la lista abierta y otra como la lista cerrada. ¿Qué es una lista abierta y qué es una lista cerrada? Rápidamente, una lista abierta es una lista donde usted puede escoger dentro de un partido, un movimiento político, el candidato por el cual quiere votar. Por decir algo, en el Senado voy a votar por fulanito de tal o Pepita Pérez, del partido XYZ y entonces yo marco, si es lista abierta, la casilla del partido XYZ y el número de Pepita Pérez. Entonces yo sé que Pepita Pérez en el XYZ es el 134. Entonces yo marco, para estar más seguros, marco la casilla XYZ y Pepita Pérez 104. No va a decir Pepita Pérez, ya está el número. Entonces uno tiene que llegar con el número muy claro de quién va a ir ahí y uno marca tanto la casilla del partido como la del candidato. ¿Se puede? ¿Solamente la del candidato? Se puede, ya. Se puede. Entonces marcar solamente la del candidato, 134, pero para asegurarse yo les diría que marcaran las dos. Las dos, la del partido XYZ y la del candidato, el número del candidato por el cual van a votar. Esa es la lista abierta. Abierta, entonces uno escoge su candidato por el cual va a votar. En las listas cerradas, las listas cerradas se votan por el partido. Entonces el partido de listas cerradas se va a llamar ABC. Entonces el partido ABC yo marco, ahí no vienen números, no viene casilla de números, solamente viene el logo del partido, partido ABC y marco ABC y ya. ¿Cuál es la diferencia? Que en la lista abierta mi voto va al candidato que yo quiero, en el partido ABC va al conjunto total del partido, en la lista cerrada, y entonces se eligen los congresistas según el orden que están en la lista que se inscribió en la registraduría. Entonces se elige el uno, el dos, el tres, así sucesivamente hasta que termine el cociente electoral o determina el cociente electoral el número de candidatos que van a, o el número de elegidos entre los candidatos de los partidos. Esa es la gran diferencia. Entonces yo sé que en mi voto en la XYZ Pepita Pérez 134 ya se llevó mi voto. En el otro es el voto del partido, ya después se computarán todos los votos y sabremos cuántos en la lista cerrada en el partido ABC sabemos que cuántos, cuántos, cuántas curules, cuántos senadores o cuántos representantes escogí. Entonces digamos que esa es la diferencia entre uno y otro. Y lo otro que hay que advertir es que solamente se puede votar por un partido, movimiento político o por un candidato. En el caso de XYZ yo puedo marcar XYZ o sea, listas abiertas y solamente marco un candidato. el 134 Pepita Pérez si yo marco 134 y 138 pues seguramente el voto va a ser anulado. Entonces es solamente una marca no pueden marcar dos o no puedo marcar partido ABC y partido XYZ porque pues anuló el voto. Entonces es marcar una sola vez un solo un solo tarjetón una sola vez ya me imagino que si uno se equivoca puede pedir que se lo se lo cambie ya se destruye ese voto me imagino que se abre una anotación y pues se solicita el cambio pero pues lo mejor es llegar ya preparado uno saber muy bien por quién va a votar por qué partido va a votar por qué candidato va a votar en este caso. En el caso de las coaliciones pues como les decía uno pide el tarjetón de la coalición la que sea el movimiento la que sea del tarjetón y entonces uno ya tiene también su candidato o candidata por el cual va a votar y ya si eso digamos un poco la mecánica de las elecciones y esa es la importancia de estas elecciones no estamos eligiendo precisamente las personas que van a legislar o sea que van a tomar las decisiones sobre las leyes en Colombia pero además definen el presupuesto nacional y además definen cargos dentro de la rama judicial o sea es una elección muy importante que valga la redundancia también muy importante que todos participemos y que todos digamos aportemos nuestro voto a todo esto sé que hay dudas sobre problemas de corrupción sobre problemas de situaciones con el Senado con el Congreso de la República en general con algunos senadores pero es el momento precisamente de pronunciarnos y elegir a los que consideramos que verdaderamente pueden cumplir un gran papel en este Congreso en el futuro Congreso de la República igual pues también hay dudas sobre la transparencia de las elecciones sobre el conteo de votos sobre el fraude electoral es un riesgo que tenemos que correr pero si no participamos igual pues estamos dejando que los otros decidan por nosotros y pues eso nos llevará entonces a tener representantes o congresistas o candidatos a la presidencia que seguramente no van a ser de nuestro gusto y que seguramente no van a cumplir con las difíciles tareas que queremos que cumplan de la manera en que queremos que las cumplan bueno espero que con esto se motiven a participar en las elecciones si les gustó este video les agradecería un like también también si les gustó y les parece interesante importante compartanlo con sus amigos y bueno espero que pronto podamos tener una muy buena elección este 13 de marzo y podamos tener un mejor país chao 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 chao